Y volvemos a nuestro país para contarles que la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, podría ser formalizada por una nueva investigación por fraude al fisco. La indagación se centra en 95 millones de pesos que podrían haber sido defraudados a través de renovación sucesiva de contratos a una ex empleada que no habría ejercido sus funciones. Es miércoles, post, fiestas patrias, Katy Barriga entrena y continúa su vida. Esto tras 814 días desde que salió de la municipalidad de Maipú. Investigaciones y polémicas varias ha enfrentado durante ese tiempo y mientras ella bailaba en Instagram. Días antes, su sucesor, el alcalde Tomás Vodanovic y concejales de esa comuna se referían a la última querella en su contra. Una vez que llegamos al municipio, recabamos la información de forma bien responsable, bien rigurosa. Pusimos esa información a disposición del Ministerio Público a través de una querella. Aquí la situación es clara. La malversación de fondos del Estado es una implicancia directa a los vecinos y vecinas. Por lo tanto, aquí debería haber, por cierto, justicia. En 2021, un concejal descubrió una bodega repleta de peluches que supuestamente fueron comprados con fondos destinados a la educación. En 2022, la Contraloría despachó al Ministerio Público irregularidades durante la gestión de barriga, en la entrega de 81 millones de pesos en bonos a al menos 14 funcionarios. Y esta vez se habla de 95 millones de pesos entregados por la renovación sucesiva de contratos a una profesional por servicios que no habría prestado. Y aquello la Fiscalía lo entiende como un delito de fraude al fisco precisamente porque se han perjudicado los intereses fiscales y se ha creado esta figura para pagarle a una persona que no prestaba servicio. Si la Fiscalía está decidiendo formalizar es porque no solamente tiene estos elementos, sino probablemente otros testimonios que dan cuenta en el fondo de la configuración eventual del delito. Es que en días pasados la Fiscalía Occidente ya le habría tomado declaración como imputada a la exalcaldesa. Consultada por Chilevisión Noticias, su defensa prefirió abstenerse de entregar una versión de los hechos. Así también la municipalidad durante la jornada de este miércoles. Esto porque estarían esperando la formalización de la investigación. Concejales también la han denunciado. Recordar también que esta no es la única causa que se lleva en contra de la exalcaldesa Barriga, sino que también, por ejemplo, como concejales hicimos una denuncia ante el Tribunal Regional Electoral en donde buscamos que se le atribuyan responsabilidades por distintas irregularidades que fueron detectadas durante su mandato. Desde el Consejo para la Transparencia hacen una dura crítica al sistema que debería prevenir este tipo de hechos. Desde hace muchísimo tiempo que sabiendo que estos problemas existen, sabiendo cada día casos nuevos de mal uso de recursos u otros problemas, y que no han sabido avanzar, que no han sabido priorizar las reformas legales para que este tipo de cosas se detenga, para cerrar esos fraudes. ¿Cati Barriga podría ser formalizada en los próximos días? ¿Qué arriesga la exalcaldesa? Podría enfrentar a la persona que ha sido formalizada, una pena que va desde los cinco años y un día de privación, incluso hasta los 15 años de privación de libertad. Usando las redes sociales durante este miércoles, Katy Barriga lanzó un desahogo asegurando que lo que considera malos ratos hacia ella y a su familia se devolverán a donde nacen. Finalmente, la justicia es quien tendrá la última palabra. Soy alcaldesa, soy mamá.